Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En el día de hoy les mostraré libros que he abandonado, más bien sagas y trilogías que he abandonado y que solamente he leído la primera parte de ellos porque primero no he tenido la oportunidad de conseguir los otros y segundo cuando intento leer las segundas partes no me gustan o tercero que no he intentado leerlas. Así que vamos a iniciar con el video. El primer libro que les voy a mostrar es Marcada de Pizzi Kast y Kirsten Kast y este primer libro en realidad me gustó bastante, es de vampiros, es una chica que ingresa a Europa de mi vampiro y todo eso. Pero los otros dos libros que los tengo por allá en el librero aún no he tenido la oportunidad de leerlos porque no me llamó a hacerlo. ¿Qué pasa? Que este libro yo lo leí en 2015 y los otros dos libros los conseguí en 2016, en la Feria de Libros en 2016 que les mostró un book haul sobre la Feria de Libros y todo eso. Y si no sé, aún no me han animado a leerlo. A mí me han dado una oportunidad de suscribiros en los comentarios. También lastimosamente, yo sé que debo de dar vergüenza porque no he ido esta saga todavía o no la he terminado aún y es Divergente de Veronica Roth. Este libro, el primero lo leí hace muchísimos años, creo que ni siquiera dice la fecha por acá, pero seguro en el 2014 por ahí y tengo la segunda y tercera parte, pero la segunda parte lo intento leer un millón de veces y nunca me dan ganas de seguirlo. Y en realidad quisiera terminar estos libros, pero es que no sé por qué no puedo hacerlo. Y díganme los comentarios, también se sienten igual que yo, porque me da mucha pena tenerlos y no poder continuar o no tener las ganas de seguir con esta trilogía. Otro libro que les voy a mostrar es Ciudad de Hueso o City of Thrones de Cassandra Clare. Este libro me gustó bastante, no fue lo mejor que he leído, pero sí que obtuvo una muy buena trama y no he podido continuar con la saga porque son seis libros en total y no he tenido la oportunidad de conseguirlos todos. Así que no sé si en realidad valga la pena yo darle una oportunidad a estos libros. Si me ven con los ojos llorosos, es que acabo de terminar tres veces porque este libro está guardado y me parece que tenía un poco de pulo, así que disculpen por eso. Fue una buena adaptación a la película y la serie la estoy viendo, aunque le han cambiado algunos detalles, pero en realidad de un futuro me gustaría darme una oportunidad a ver otro segundo libro, a ver qué tal. El próximo libro que les voy a mostrar es Me Before You o Yontes de Tibetoy, Yo-Yo Moyes. Este libro me gustó, hay una reseña aquí en canal, pero no he leído la segunda parte porque no he tenido la oportunidad de comprarlo, siempre lo veo súper caro en inglés, en español, en todas partes. Y lamentablemente no quiero dar 20 dólares por este libro, por After You. Y este me costó muchísimo más barato y no sé por qué estemos usando de mi bolsillo. Pero, de todos modos, creo que lo compraré muy pronto, o espero hacerlo al menos, porque me gustaría saber qué pasó con Louisa Clark en After You, así que díganme en los comentarios si ustedes lo leen. Y el siguiente que les voy a enseñar es If I Stay de Gail Forman, también hay una película de este libro. No sé si ustedes lo han visto, es una excelente adaptación cinematográfica. Y en realidad este libro lo leí como en 3 o 4 días, porque fue muy rápido, muy fácil de leer, el vocabulario es bastante fácil. Pero no sé, nunca he podido conseguir la segunda parte y tampoco es que esté, wow, muy emocionado por continuar con esta duología, con la continuación Where She Went. Y si lo ha leído, por favor lo pueden decir en los comentarios a ver si vale la pena comprarlo. Los siguientes libros que les voy a mostrar, me siento muy apuenada de no haberlos terminados. Y leí en realidad Pequeñas Mentirosas de Sarah Shepard, pero no he continuado con su segunda parte. O si continúe, pero la dejé por mitad, la pueden ver por aquí, que es Secretos. Y estoy en la página 75 desde hace algunos meses. Y la historia está muy buena, pero en realidad no sé por qué la dejé en ese momento. Y a pesar de que son buenos libros, quiero continuarlos, pero siempre hay algo que se me presenta y nunca puedo hacerlo. Así que si lo he leído también me pueden decir en los comentarios. Y si ustedes lo saben, esta saga o la serie de Better Little Liars es una de mis favoritas. Así que desde que el librerío dominicano me obsequió este libro, me sentí muy feliz de tenerlo y espero al fin terminarlo. Al igual otro libro de Sarah Shepard que es The Lying Game, que lo leí como algún día, pero la segunda parte no es muy grata para mí, que digamos, porque es súper aburrida, de verdad. Me duermo leyéndola y tengo como tres o cuatro años con ella en las sesenterías y no puedo continuar por más que quiero. Y espero hacerlo pronto. Porque sé que a pesar de que la serie no fue muy buena, que digamos, tenía un buen concepto, pero se desvió, porque siento que los libros de Sarah Shepard como que son a veces para rellenar más que otra cosa. Y los dos últimos libros que les voy a mostrar es Un Earthly de Cynthia Hahn. Este primer libro es bastante bueno, pero no sé por qué no contiene con la saga. Y es que no los tengo ni siquiera, los próximos libros. Y es una chica que, bueno, en español se llama El designio del ángel. Y es una chica que tiene la potestad de salvar a un chico. Ella es un ángel y ella es como su ángel de la guarda y tal. Y es muy, muy bueno, de verdad. Amé este libro. Pero la segunda parte no sé por qué no la tengo. Y si alguien me la quiere obsequiar, sería un éxito para mí. Y el último libro que les voy a mostrar es que me da mucha pena. Es The Selection o La Selección de Kira Cass. Tengo el segundo libro por allá, La Elite. Y lo comencé a leer hace mucho, lo dejé por mitad. Recuerdan que este fue mi primer diseño aquí en el canal. Y que inmediatamente termina este libro. Continué con La Elite. Pero lo dejé por mitad porque no me estaba llamando tanto la atención como este primero. Pero espero algún día terminarlo. Y leer La Regina, que es la tercera parte de la saga. Que también me dicen que es una trilogía porque supuestamente termina en la elegida. Pero después de cómo me sacaron el libro lo entiendo muy bien porque no he continuado por la saga. Ustedes saben. Hasta aquí fue este video mostrándoles algunos de los libros que he abandonado. O más bien los libros que he leído de las primeras partes de algunas sagas y trilogías. Díganme si también se sienten como yo en los comentarios que se sienten dolidos porque tienen algunos libros. O simplemente han abandonado algunas sagas sin dar una oportunidad porque sé que se la merecen. Si les gustó este video pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi guttrice, mi Instagram y mi blog. Que me pueden seguir siempre y hablar. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.